A huevo Aquí tarda como de un minuto y medio Desde que se mete uno a Free hasta que está el inicio O sea, ahí, cuando pones tu cuenta de Free Aquí, este, el inicio de una anduela Lo que les quiero decir es que no se la vea mucho en celular Bueno, nada más Bueno, yo digo que es porque no tengo cosas ahí O sea, la cuenta está sin aspectos ni nada Vienen aquí, esta grabación es para que vean que se puede mover uno bien Se puede mover bien uno Y así Ahí ya ganamos pero no hice nada Aquí nada más quiero que vean que el celular se mueve O sea, juega si se mueve bien La sensibilidad también está más o menos Yo no tengo aspectos en la cuenta Pero tengo aplicaciones Tengo Instagram, Brawl Stars YouTube, YouTube Studio Plantas vs. Zombie Plantas vs. Zombie Tresbook El Lite Pero yo siento que es equivalente a los aspectos Y pues siento que se puede jugar Suspecteas y no se la vea Hay unos lugares que más o menos A veces estás suspecteando y se empieza a la vea Aquí lo que tiene es que si Sin crearle aplastas lo de la ventana No te, o sea, no te carga desde el principio del juego Carga alguien Es un Samsung Galaxy Grand Prime Más 1.5 Y 16 GB Gigabytes Como sea No te, o sea, no te carga desde el principio del juego